¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ninguna orden judicial. Acá no entran. No, señor, acá no entran. No entran. No me interpongo. Mi padre salvó el país. La papá salvó el país. ¡Papá ayudó a levantar este país! No me importa. ¡Resistí! ¡Resistí! ¡No te resistí! ¡No te resistí! ¡Resistí! No entran, señor. Nada, nada. Escúcheme a mí, señor. ¡No! ¡La puta es que te parió! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No me toques! Tranquilo, tranquilo. No me toques, por favor. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Mira! ¡Violencia policíaca! Esto me lo hiciste vos. De tu cara no me olvido. ¡De tu cara no me olvido! ¡Solta! ¿Te querés separar porque no le podés decir la verdad? No sé si me quiero separar. No sé si me puedo separar. No sé si quiero dejarlo. No sé si quiero dejarlo. Eso es importante, Sofía. Igual el secreto... El secreto... El secreto... En algún momento va a salir a la luz, ¿verdad? O sea, la verdad va a saltar. Sí. Tiene que salir. Y en ese momento José va a ser el que quiera separarse de mí. O no. O no, Sofía, no lo sabes. Pero me parece que es importante que hables. Si no estás atrapada. No, pero no, no es ese... No, no, no. No es este el momento. No es el momento, no es el momento. No es el momento. Si yo hablo, ahora lo mato. Lo mato. A ver, déjame ver. No, no, está bien. Estoy bien, estoy bien, déjame, estoy bien. ¿Qué te iba a decir, Laurencio? Con respecto a la fianza, yo te lo voy a devolver. No, ya. Vos me decís cuánto es. Ya está, olvida. Bueno, pero vos decime cuánto es. Olvida. Decime cuánto es. No, 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 no. Yo te lo voy a devolver. Ya está, volvida. Está bien, está bien. Están con las manos, ¿no? Peor. Bueno. Ustedes están preparados para escuchar lo que tengo para decir no es nada agradable. Dale, dale, dale. Clausura y ramate. Que te parió. Mira, quebraste, José. Tenés prohibición para entrar al local. Inhabilitación comercial. Libertad vigilada. No te podés rajar del país. Ahora, todos los bienes que tienen el nombre de ustedes dos, o sea, de ambos o de la sociedad, van a pasar al arremate para cancelar a tus acreedores. Yo no sé si vos te acordás, un amigo de mi viejo. ¿Cuál? Ismael Santos Benchuria, que vos habías ayudado, que habías hecho un dibujo y que habías podido el zafar, hecho algunas cuestiones. Pero habías hecho alguna, ¿esto no tiene nada que ver? Sí, pero claro, esto no tiene nada que ver. A mí me parecía que algo te... No, José, olvidate de eso. Eh, Orencio, ¿y mi casa, la casa de los viejos? No, no, tiene ya faja, clausura, no podés entrar, ¿viste? Porque tenemos cosas personales. Está bien, pero no pueden entrar. O sea, acá el panorama que yo les estoy planteando es el más alentador. O ustedes pagan por los bienes, o, bueno, ya sabes. Y va a bastar, no lo digas más porque vomito, basta. Vos por lo menos tenés que...